Jennifer llora por las fuertes criticas que le hicieron después de su gestión en Colombia. Hay gente que decía, ay, ¿cómo en HCH no quiso estar? Y en Telemundo sí, que es una hipócrita. O sea, siempre mis lineamientos y mi sueño han sido trabajar en algo que me mantenga ligada por completo a la actuación. Entonces, yo tuve que aclarar en el copy de la publicación que eran proyectos de actuación. No es lo mismo trabajar para un medio de comunicación en prensa o en entretenimiento que hacer proyectos actorales en donde yo puedo decir pausa, retomemos. Me estaba armando de un equipo también para que pudieran apoyarme, para que pudieran cuidarme. Ustedes no tienen ni idea de cómo mis doctores previos a viajar estuvieron todos los días inyectándome. Y la gente solo sabe decir como, ay, ¿para qué con todo? Ay, que se hubiera quedado callada. Para mí fue un logro ustedes y quedar entre tan poquita gente y más de un millón de personas que audicionaron. Para mí realmente fue un súper logro porque vivimos en un país en vías de desarrollo, en el que académicamente no estamos preparados, no existe una política cultural por parte del gobierno que apoya a los artistas. No existe una academia, no existe una carrera actoral. Y para mí que yo haya competido con personas que quizás estaban graduadas en las artes escéricas o en las artes dramáticas, para mí realmente sí que fue un logro. Actualmente estoy esperando el correo de Telemundo. Obviamente me estoy capacitando legalmente para sacar todos mis papeles legales. Estoy armando mi agencia también. Y también es sorprendente como los hondureños a veces también nos ponemos trabas entre nosotros. Porque me ha costado un montón organizar mis papeles para poder tener los permisos y trabajar. Tenía una propuesta en México que estoy tratando de congeniar. El tiempo se me está agotando porque los permisos de acá son sumamente difíciles de sacar. Confío en Dios que mire todos mis planes y todas mis cosas yo las he hecho conforme a Dios. Yo nunca he buscado hasta hoy, hasta este casting, he decidido por mi cuenta luchar por algo porque siempre ha sido Dios el que se ha encargado de ponerme en donde estoy. Él me puso en HCH, Él me puso en TVS antes de HCH, Él me ha puesto en cada una de las cosas sin que yo se las pida. Y cuando hice el casting de Telemundo, me acuerdo que fueron muchas noches en las que oré porque realmente era un sueño por cumplir. Y cuando a mí me dieron la noticia de que sí, había audicionado, que había quedado entre los poquitos de toda Latinoamérica para ir.